Música Escrito por José Grimaldi Marciel y la musicalización de Pedro Chamorro, el himno del Cuerpo de Bomberos fue ensayado por primera vez tras una citación que realizara el comandante de la época, José Lazaneo, donde se indicaba a las compañías presentarse en el cuartel de la Bomba Magallanes un 15 de diciembre de 1939. Música Dicho tema musical sería entonado en las actividades conmemorativas del cincuentenario del Cuerpo de Bomberos en junio del año siguiente, a lo cual se sumaría también el himno de la primera compañía de bomberos, escrito por Jovino Fernández. En los registros que conserva la unidad de patrimonio de la Bomba Magallanes, se encuentran las partituras originales del himno del Cuerpo de Bomberos, mientras que la musicalización del himno primerino fue actualizada gracias al director del coro Arte Vocal, Manuel Rodríguez Bustos. Música 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 Música